En el ámbito político, el diputado de Renovación Nacional por Chilo y Palen, Alejandro Santana, se reunió con dirigentes sociales de la comuna de Ancud, oportunidad que sirvió para analizar postulaciones a proyectos por medio de distintas líneas de financiamiento, además de educar a los líderes sociales en temas como la ley del lobby. Con el objetivo de analizar una serie de temáticas de suma importancia para las organizaciones sociales, el diputado por Chilo y Palen, Alejandro Santana, se reunió con dirigentes de la comuna de Ancud. Entre los temas planteados estuvo la gestión de proyectos a distintas líneas de financiamiento, además de la ley del lobby y las gestiones de intereses particulares ante autoridades y funcionarios del gobierno central, municipalidades, Congreso Nacional y órganos autónomos, estableciendo como deber registrar y transparentar. Hoy día tratamos dos temas, que son básicamente la postulación a proyectos de distintas fuentes de recaudación y también hablamos del tema de la ley del lobby, de lo relevante que es para los dirigentes conocer bien esta ley, saber en qué minutos se aplica la ley, cómo poder solicitar a actores influyentes y donde ellos quieran representar sus intereses, de qué forma que existen plataformas computacionales, en fin, hemos hecho un trabajo de ejemplificar lo que a ellos les permita facilitar su trabajo en el día a día. Así que la verdad que me quedo muy contento, fue una reunión muy productiva, de muchas consultas y en eso yo creo que consiste este tipo de talleres, reuniones y también de camaradería que estamos haciendo permanentemente los fines de semana con dirigentes de toda la provincia. Para los propios líderes sociales esta fue una instancia bastante fructífera, puesto que pudieron dilucidar una serie de dudas referentes principalmente a la abullada ley del lobby. Exactamente, porque aquí no solo vimos las cosas de proyectos, también vimos cómo está funcionando la camarada en algunos aspectos y cómo debe funcionar con la ley del lobby, que es una cosa que muchos desconocemos, otros sabíamos algo, desconocíamos otros, y yo creo que esto hoy día aclaró mucho, mucho la situación y además también sabemos cómo intervenir, cómo funcionar y cómo poder arreglar nuestras propias comunidades. La reunión es muy bonita, bien, como se dice, dentro de lo que nosotros esperábamos. Esta invitación, bueno, obedece a que los dirigentes vecinales, muchos sabemos el trabajo que hacen nuestros parlamentarios, pero también quisimos conocer más de fondo varios temas que están para nosotros algunos todavía con muy poca claridad, también saber de lo que hacen ellos dentro de su labor, digamos, como diputados, porque siempre los vemos o nos acompañan en reunión, en este caso el diputado don Alejandro, y queríamos ver más de cerca junto con los demás dirigentes, algunos dirigentes nuevos, del trabajo que se hace dentro de que norma la ley. Finalmente, el parlamentario señaló que espera poder seguir replicando estas jornadas en todas las comunas de la isla grande de Chiloé.